Buenos días, ¿cómo están en este jueves? Mucho ánimo, tenemos información importante del pronóstico del tiempo. Qué gusto acompañarlos, saludarlos y destacar qué es lo que nos espera durante estas jornadas, cómo pinta este fin de semana. Por cierto, seguimos con precipitaciones, estos tobascos que han sido numerosos, que ya nos han acompañado semanas tras semanas y que también hacen que las calles empiecen a saturarse de humedad y por eso el riesgo de inundaciones es todavía más alto. Sigue una onda tropical, un sistema de baja presión por ahí en el Pacífico que aportan inestabilidad y este potencial de lluvia que se mantiene durante esta jornada y todo el fin de semana para que se vaya programando, especialmente en sus planes el fin de semana. Para esta tarde esperamos alcanzar hasta los 24 grados como máxima, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Esperamos lluvia también por la noche con 17 grados, ambiente fresco, completamente nublado, tormenta eléctrica y salta la probabilidad de precipitación. Para esta tarde también durante la noche entre un 60 y 70 por ciento. Precaución, cárguese paraguas, póngase las botas de lluvia, tenga mucho cuidado también. El próximo viernes y sábado mayormente nublado con tormenta eléctrica, 14 a 15 grados por la mañana, máxima de 23 a 25. Lo más importante sigue siendo la lluvia durante los próximos días, también el domingo, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 15 y máxima de 24 grados. Es el panorama del fin de semana, lluvia y más lluvia y también inundaciones, bastante 20 centímetros de acumulados de lluvia para poder ser arrastrados por la corriente. Tenga cuidado también en Ecatepec, en Texcoco, Nesa, Chalco, Neucal, Pantlanepantla, Tizapán, cielo mayormente nublado con tormenta eléctrica. Habrá más precipitación con 22 a 23 grados durante esta tarde. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más, este es el diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!